Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 102 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. El tumor cerebral le quita el sueño a Jaime, llenándole de pesimismo. Por eso, para animar a su compañero, Luz le ha propuesto salir a cenar los dos juntos para poder olvidarse durante unos instantes del mundo que les rodea. Jaime, ilusionado, ha aceptado sin pensárselo dos veces. Pero en ese mismo instante ha llegado Luis. El joven, viendo a la pareja junta, no ha querido saludarles, provocando que Luz se acercase a él para asegurarse de que todo estaba correctamente. Y aunque todo parecía estar en orden, cuando ha llegado el marido de Marta a la conversación, ha bastado un comentario para arruinar el momento, pasamos tanto tiempo juntos en el dispensario que nos viene bien hablar con más gente. A pesar de que las intenciones de Jaime iban sin maldad, la tensión ha inundado el momento, haciendo que Luz anime a su compañero a volver al trabajo para escapar del momento. ¿Se olvidará alguna día Luis de Luz? La despreocupación de la joven hacia su familia y la llamada de Doña Marta comunicando el estado de salud de Claudia, ha provocado que Ramona, la madre de ésta, no se lo piense dos veces, y coja un bus que la lleve directamente a la colonia. Mientras Claudia y Fina reían juntas en la hora de la comida, la joven ha entrado en pánico rápidamente, estoy escuchando a mi madre. En cuestión de segundos, la mujer se ha presentado en la habitación donde se encontraban, histérica por saber el estado de salud de su hija y atosigando la joven con preguntas. Tanto. Que Claudia volverá a la tienda ese mismo día para no levantar sospechas. Conseguirá seguir ocultando su embarazo con su madre en la colonia. El descubrimiento de la doble cara de Gervasio ha puesto patas arriba la vida de los hermanos Merino, y no van a parar hasta entender quién era realmente su padre. Aunque Joaquín había preferido dejar en el olvido la relación de su padre, la insistencia de su hermano por descubrir la verdad le ha hecho ir en busca de Mario. Siguiendo las indicaciones de las cartas, ha encontrado al hombre en el lugar donde tantas horas compartió con su padre. Tras revelarle su identidad, le ha suplicado respuestas, remover el pasado es doloroso, pero más lo es no saber la verdad. Viendo la desesperación del joven, y tras mucho insistir, el hombre por fin ha accedido a contarle toda la verdad. Estaría relacionada a la relación extramatrimonial de su padre con su suicidio. La pasada noche, entre Damián y Digna comenzó algo imposible de frenar. Por fin ambos se declararon el amor que durante tantos años habían callado, y Damián está dispuesto a aprovechar cada instante con su cuñada. Por ello, el hombre ha querido tener un detalle con ella, llevándole un gran ramo de flores. La mujer le ha agradecido el regalo, y también le ha felicitado con su comportamiento con Tasio, creo que ha sido muy valiente al reconocerlo. Mientras hablaban acerca de sus hijos, el hombre le ha confesado la alegría de, al fin, tener una oportunidad de hacer las cosas bien. Lo importante es mirar hacia atrás y ver que hemos hecho más cosas buenas que malas, ha sentenciado Digna al escuchar las palabras de Damián. Estas palabras han llenado de culpa al hombre, sin poder quitarse de la cabeza todo el daño que le ha hecho a la familia de su cuñada. Reunirá algún día el valor para contarle lo sucedido con Valentín. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.